Cuando llegamos al club, baby, yo la son, yeah Mi cuerpo se pone caliente when looking at you Sigo esperando señales que digan que sí Muévete, 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 diva que sí Claro que sí Claro que sí Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí It's not easy to see Claro que sí Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí Claro que sí Yo no le digo nada y casi ni me mira Controlar su mirada, esa es mi cometida Súbeme bajo y el beat Súbeme bajo y el beat A ver si me vuelvo ya loco Claro que sí Claro que sí Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí It's not easy to see Claro que sí Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven, dime que sí Claro que sí Acércate, pero cuidado Que llegó la hora